Mami Ah, ¿qué pasó, mijo? Cuéntame unos chistes Ay, Tony, es muy tarde para eso, mijo Por favor, me quiero reír un chingo Y después me voy a dormir, te prometo Ok, pues, mira, ¿cómo ves este? Vete a dormir o te parto la madre No la entiendo Ay, mijo, ya vete a dormir, ya son las 1 de la mañana ¿Me puedes contar una historia de Beta, entonces? Ay, mijo, yo no sé ninguna historia Cuéntame cómo se hace el mezcal Mijo, yo no sé eso Cuéntame una historia de hipopótamos y de dinosaurios Ay, pendejo, ¿tú qué crees? ¿Que soy un pinche hisicopedia? ¿Me puedes hacer un sal de uva? Porque me duelen mis nalgas ¿Estás frustrada conmigo, mami? Sí, mijo Yo ni sé qué significa eso Pinchito, déjame en paz Yo soy un hijo de la chingada, ¿verdad, mami? Sí, mijo, así eres ¡Ay, mijo, mira! ¡Ay, mijo, mijo! ¡Ay, mijo, mijo! ¡Ay, mijo!